Mejor deja tu daddy pa' que te venga conmigo Estás dura, man Yo me tiro Si vienes con tu amiga me convierto en vampiro Duro, duro Abandona la casa ¡Juliana! Ay, no he reaccionado FURIA, ella es la FURIA Ella se llama FURIA FURIA se fue de la casa Ella se fue Un chino la sacó ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Hola, gente! ¡Ah, ah! Chicos Estamos calurosas con Romy Pasa que igual estoy con Polera El fuego de la FURIA está en el stream Ayer que estábamos como Que se nos salía Chicos ¿Cómo puede ser? O sea, si puede ser Pero Hola, FURIA Hola, FURIA ¿Cómo es posible ese suceso? Hola, FURIA Y me fui nomás Y me fui nomás Te fuiste Te fuiste, FURIA yo pensé y me fui nomás sí, te fuiste nomás también está muy bien se fue nomás y después nomás se fue nomás y sí se fue nomás y pasaron muchas cosas demasiadas cosas chicos quiero tipo pegarlo acá a ver ¿cómo hacemos? Alicina nos tapa tanto a la cari espérale ahí ella es la pura ella se llama no, yo te llego no, lo ponemos acá que al lado está el amigo chico ahí tenemos pero mirá que plano el versus que se ha definido en la noche de anoche que tantas cosas nos ha dejado la gala ¿no es cierto? demasiadas cosas felicidad por un lado enojo por el otro lado primero igual ante que todo hola Julita y hola comunidad sí, es verdad estamos muy sacadas sí, sí, sacadas hola hola amigos de Twitch, de YouTube de Instagram de TikTok y de Kik ¿cómo están? uy, acá ya dicen silencios furiosos qué alegría LPM alto plano se ríen se ríen pasan a reírse jajaja 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 hola Maquifranco obviamente la audiencia está dividida más que una grieta porque acá no hay grises era blanco o era negro era el chino o era furia y se fue para mí una de las grandes protagonistas de este gran hermano si no la protagonista de GH24 sin duda los dos con protagonistas con juegos muy distintos muy opuestos me parece que furia se cavó su propia tumba tipo así con la palita porque ella iba a llegar a la final con el chino no había dudas pero bueno tuvo demasiada demasiada seguridad en sí misma como para pararse y decirle Martín al 9009 esto es un versus y así terminó esto era uno o el otro y esto termina con furia afuera con un porcentaje descomunal pero zarpado o sea creo que al final todos los fandoms y quizás antifurias o que no les gustaba furia se juntaron y le ganaron al fandom más grande de la historia de gran hermano me parece exacto para mí ahora la respuesta de Uffal sería porque el fandom de todos los hermanitos así lo quisieron literalmente no de los bro de todos no de todos porque afuera estaban todos quizás votando Juliana al 9009 y hasta allá de la noche bueno ya estaba votado porque saben que se había cerrado el lunes hicieron una campaña tremenda también los ex participantes tremendo sí zarpada hoy tenemos cómo salió furia tenemos memes tenemos la reacción de la gente total que nosotros le pedimos que se graben tenemos la reacción de los participantes tenemos a Santi preguntando por Sabrina y por Alan qué más tenemos de anoche también el fanatismo de García explicado con una pizarra tenemos tenemos audios pedimos audios tenemos todos los comentarios de los analistas que medio que a 13 de en una se le escapó viste porque dijo y mañana lloramos y después tiró otra frase como para tapar la que dijo como mañana lloramos bueno ahora vamos a ver el tape en un momento él dice algo así como para llorar para llorar que se va a furia al velón lo dijo lo dijo lo dijo lo dijo check 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 y después dijo o y dijo una frase como para desdecir la otra pero si vos prestabas full atención era acá está pasando algo rari es que creo que según Santi el Moro él no quiso saber quién como genuinamente quería reaccionar al resultado ya con los porcentajes medio como que se sorprendió y yo me animo a decir que quizás dijo mmm sigue furia dentro de la casa pero porque a qué estábamos acostumbrados o sea que los altos porcentajes se los ganaba furia por su gran fandom y que lo saque uno por uno y de hecho cuando ayer mostraron los porcentajes yo en casa dije mmm bueno que me parece que lo vamos a tener al chino en el stream por un momento pensé este y después sorprendía con el resultado sorprendía con el resultado increíble la verdad que sí fue fue impresionante y todo lo que sucedió después la entrada al estudio el fandom enojado los antifurias felices este el abrazo con alfa el abrazo el koala koala ya con alfa porque fue un koala fue tremendo koala ella su ímpetu su su lo imponente que es al entrar al estudio entró con más fuerza que ningún otro ella siendo ella fiel a su estilo ella siendo ella con mucha garra con bueno miren acá estoy yo y también se fue así enojada no saludando a los bro diciendo son unos fallutos la casa es mía estoy para que veamos cuando se fue furia romite banco estoy para que veamos ya mismo eso quiero ver eso como se va furia diciendo que la casa es suya no era que era de todos ya no a ver te felicito Darío un agradecimiento a la producción la verdad que un segundo porque he pasado unas últimas horas muy ansioso muy nervioso por esta definición tengo que leer este nombre y la verdad que tanto Martín como Julián han sido tope de gama este juego pero acá está la verdad así que aquí en nombre toma sus cosas se despide y sale de la casa lo esperamos aquí en el piso los quiero atención ay que momento país mundo quien abandona la casa más famosa este que no están parados eso me rellamó la atención que raro ¿no? yo tipo ¡párense! re loco eso tenés razón es un gran momento para que estén parados con sus valijas ay que nervios se va de gran hermano abandona la casa Juliana no se separen no se separen ok no se separen por favor no se separen 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 pero son la misma mierda que siempre gracias para ver podemos retroceder para comenzar a a desglosar las frases de nuestra querida furia que acá empieza bueno no se separen primer mandamiento hacia Emma y Darío igual creo que no va a pasar porque si Darío lo anotemos en la pizarra me copa anotarlo en la pizarra me gusta porque ya arranca con su primer mandamiento digo no te separen no considero que Darío se vaya a separar de Emma porque si se separa chicos Emma ya tuvo los abrazos con Bauti me están jodiendo ellos ya saben que que listo que están solos desamparados solos quienes están desamparados quienes no entiendo Emma y Darío quiénes van a estar desamparados pero tampoco que quedan 10 personas dentro de la casa no Emma ya está entre los primeros 4 ya por ser finalista o sea ya está entre los 4 porque hoy no lo pueden nominar a Emma tiene el liderazgo y bueno ahí empiezan todas las especulaciones de si baja Darío y qué hace ahí se va Nico si baja Nico que se va Darío no pará pero qué pasaría si nadie vota a Darío considerando a ver si el Emma está con Darío Darío es su única opción que todos dicen lo bajaría si los broasen que se voten entre ellos y ningún voto le llega a Darío Darío queda fuera de la placa y la única opción de Emma es que lo entre la única opción que lo entre y que baje un bro tan increíble pero no he visto aún esa charla de los bros si han tenido algo similar Darío no se puede autonominar así que no va a poder tener los votos y los bros si se votan entre sí por ejemplo 2-1 2-1 1-2-1 bueno la verdad la única chance es que Emma lo vote y le podría dar o dos votos o un voto y aún así me parece que no entra ¿se comprende? matemática pura acá pone Pauli si se votan entre los bro y ninguno Darío eso sería perfecto y la verdad que ahora me dan ganas de que lleguen los tres bro a la final se lo merecen qué decirte no Emma también Emma también pero bueno la verdad que este juego que hicieron a mí me re gustó bueno en esta pizarra que no sé por qué tiene pelotas brillosas ¿no es la pizarra de Gercio? es la pizarra de Romy en esta pizarra vamos a ir anotando todas las frases que fue dejando Furia en sus últimos segundos dentro de la casa ¿les gusta que lo titulemos como los mandamientos de Furia? las plas ay obvio qué largazo ayúdeme a buscar la palabra es verdad no es mandamiento no son mandamientos son o sea dio un mandamiento las premisas no sé los tips de Furia ahí está bueno lo voy a hacer así en vertical como lo hace Gercio e igual qué cosa Joaquín dale habla el mundo pues si no te está no entendemos muy larga la frase sí muy larga dale acá esto es un meme puede salir cualquier cosa acá y nosotras vamos a quedar para siempre con lo que puedan poner acá en vez de escribir no se separen se pueden poner n se paren ay más complicado ¿por qué n se paren? abreviar para tips de arazos tips de Furia bien bueno ponemos su última voluntad dice el chat esta es su última voluntad me copa su última voluntad no dale vas a anotar todo sí todo por eso por eso dije lo de abreviar ah abreviando bueno sorry vamos la primera que dijo fue no se separen no se separen listo nss no se separen qué más no se separen ok no se separen por favor ustedes no saluden cacatúas asquerosos stop ustedes no me saluden cacatúas asquerosos ustedes no me saluden cacatúas asquerosos no pero eso después no lo vamos a poder leer pero tenemos que aprender de memoria bueno vale a ver qué dice qué sigue se va a ver cero son la misma mierda que siempre gracias corta gracias gente gracias gracias fallutos fallutos no me saluden cacatúas asquerosos fallutos atención por favor julio retrocedamos retrocedamos fallos ah la f ya la pusiste fail fallos 2 bueno dice que acoy no quiere verla sufrir eso no lo comprendí prefiero estar afuera y que mi hermano no sufrir eso no lo comprendí o sea no para anotarlo pero no lo en el momento dije qué pasó por qué por qué pensaría yo que pasa algo yo creo que coy le habrá dicho algo cuando entró que no lo ve le habrá dado a entender algo el fandom no no coy le habrá dado a entender algo porque si no porque decir prefiero estar afuera que mi hermana esté mal que de la nada lo saca ah la escuché mal en la frase prefiero estar afuera que mi hermana esté mal como están pasando la mal por mí lo entendí que mi hermana esté mal no sé si bueno verdad libre interpretación pero si no cómo sería no lo comprendí como cómo sabe que su hermana está mal afuera se entiende eso para mí coy le habrá dicho algo por su hermana vamos a poner la sede de coy coy a ver quiero desearte esperame un segundo por favor sí tranqui 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 quiero desearte no me canten nada no me canten nada fuera de no me canten nada mientras afuera se hizo justicia gritaba la tribuna re loco en ese momento y eso que esta vez no entró ninguna ningún no se filtró nada se acuerdan la otra vez no se filtró nada a ver qué más de la casa fuiste una gran jugadora lo sé lo sé lo sé y lo sabés y lo sabés yo me tenía que ganar el premio sí me tenía que ganar yo escuché yo me tengo ah en presente a ver volvamos volvamos una gran jugadora lo sé lo sé lo sé y lo sabés sí yo me tengo que ganar el premio a juntar a muchalo o qué sí yo me tengo yo me tengo que muy largo ganar el premio uy te faltó ay me comí un 6 para bueno no se no ahí ahí ponelo ponelo gracias Ju a ver obvio gran hermano es mío papá gran hermano es mío papá eso como que la verdad empecé escribiendo muy grande y muy chiquito no me vas a acordar cuando iba a primer grado no para mí es que pone gran GH es mío papá es una frase fuerte contundente determinante es mío papá ya soy con un papá era una bella vida de Teresa Puerta lo sé lo sé quedate tranquilo disfrutalo con mucha fe sí obvio te puedo conocer después no te escondas te quiero te mando un beso muy grande los amo gracias por todo los amos me muero tranquilo vas a estar bien sí sí se acordó de todos los que están atrás de cámara me gusta stop esto me pareció tremendo yo quería que vos puedas lograr tu sueño yo quería que vos puedas lograr tu sueño llegar a la final llegar a la final o no sé igual todavía no llegó pero no sé me parece una cosa rara pará a un pasito de la final sigue estando obvio obvio pero habla yo quería que vos logres tu sueño bueno ¿de dónde se lo sacó eso? a ver para acá en el chat le faltó decir estos peronchos y era alfa son tremendos ustedes que pasa que nos andan defendiendo gracias por defendernos repechaje dicen chicos porque ah esto lo contó Poshy que andan diciendo que el líder es una fake noobs es una fake Emma como es el líder o puede elegir alguien para que vuelva a entrar a la casa chicos faltando falta un día para terminar hermano ¿cómo va a pasar eso? se imaginan boludo o somos las últimas en la fila en enterarnos no 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 puede ocurrir eso faltan si pasa dejo de hacer el stream porque no me dijo nadie faltan si mal si mal no conté 19 días no ya está ah re poquito muy muy poquito eh bueno a ver ¿qué más dijo la doña? vas a estar bien vas a estar bien ¿dónde está la lágrima de Emma? pará ¿sabes cómo hizo? y hizo sí como como miau miau como un ronroneo un gatito medio llorando nunca choco escúchame hay dos paredes de patrillas y después me quedé quedando porque no pude meter todo ¿vale? gracias Juli te amo gracias por existir y por ser la verdad que no tengo por acá y después tengo un angelito todo este tiempo ¿un angelito? sí chicos no me canten nada silencio ¿sí? no me canten nada silencio silencio Bruno le faltó decir silencio entierro tipo me están velando silencio paren 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 ¿qué dicen por acá? llanto falso chau furia llorar del campito gracias por existir a Darío y hace dos semanas le dio con todo total sí total andan recordando que todavía tenemos una valija sin abrir adentro de la casa claro y dicen pero paren 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 la fecha de la final la tenemos sí la cantidad de finalistas ya se sabe sí ¿qué más puede? ya sabemos lo que puede llegar a decir cuando arranca la nueva el nuevo castigo ¡ay! como el año pasado claro no puede ser que entre alguien debe ser cuando arranca el nuevo castigo sí o algún otro premio más tipo no sé una casa para el primero y para el segundo en vez de solo para el primero no se le digo especulanding no deliremos o sí era una mentira la pelea de Emma y Juliana sí ¿vieron que hubo el tape como que nos dijeron a todos que caímos como estúpidos ante su mentira? ¿la verdad? impecable quiero congelados de furia dice Pitufo Rocudo bueno qué bueno este chico este usuario la tuvimos casi siete meses ya está el que se va ahora ya está chau Julio chau ponle el ticket para Sabri ¡Dale! ¡Dale furia! ¿saben que pasamos desapercibidos? perdón toda la reacción de los bro ante esto muy muy tranquilos para mí no quisieron faltar el respeto la mirada del chino a través del vidrio la enfocamos y la postura corporal de los tres muchachos manitos adelante erguidos los tres así ¿sabes cómo hubiese saltado? sí, sí miren y porque están mimetizados parece que están despidiendo en un funeral no, yo cuando hago así es cuando tanto el himno es el único momento que me paro así bueno, entonces los bro les están respeto Emma buena excitación y Darío cancherísimo mira cómo está parado parece un jugador de rugby antes de hacer la patada a las haches tipo muy bien los bro se comportaron excelente Darío aplaude voy a hacer quilombo en el panel dijo o qué quilombo el panel a ver vamos a hacer quilombo o en el panel o voy a hacer quilombo en el panel reacelerada estábamos nosotras ahí atrás ah, mentira nosotros no éramos nosotras chicos ya quiero ver el panel hola mi amor si posta cuando veamos a furia va a ser tipo hola sos de verdad como en la casa ¿cómo le decimos? a ver si sos real o sea yo quiero saber si es realmente así como se mostró en la casa hubiese una mina completamente tranca una más hola mi amor gracias furia ¿qué dijo ahí? este es tu qué este es tu qué gracias furia este es tu y bajaron el micrófono vos te la podés creer no, pará al contrario tenía el micrófono bajo cuando habló se lo subieron pero no no, pará pará de nuevo yo ayer siento que escuché lo que dijo será que acá está abajo haciendo memoria a ver, pará de nuevo gracias furia este es tu qué este es no paramos de jugar a esto en este stream o sea, agarra y dice los amo se nota se le lee los labios fácilmente y este es tu de nuevo no, no se entiende a ver algo de este Gil ustedes tienen una pelea con ella ¿recuerdan? dice Chilimon no, 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 no pelea de Julianas pelea de Julianas lo tiene Juli yo no la tengo la pelea no, pero Romy vos vas a ser mi co-keeper sí, sí, sí Romy obvio sí, obvio con la Juli necesitamos a ver chicos se necesitaron 400 fandom para sacarla imagínense para pelear necesitamos todo el escuadrón de Telefe para acá ay, qué miedo no, yo me pelearía con ella todo el equipo digital yo me pelearía me pelearía con Juli pero en un mes cuando esté todo más tranquilo o en un trap o en un trap claro, con palabras con un beats hey, cabrón where are you from? somos distintos hey, furia where are you from? te vimos en la casa peleando con todo el mundo hey, cabrón no voy a negar que hoy estuve pensando cómo sería una pelea mía con furia porque yo que pensaba fingir una pelea pero que no tiene que ver con la casa de gran hermano una pelea de dos mujeres que se pelean de espectáculo no, dos mujeres que se pelean tipo, qué me mirás o lo que sea ¿por qué me mirás con esa cara? como le hacía ella a Delfín a la hija de Virginia no, vendría y te diría te voy a decir una cosa ¿por qué me estás mirando así mientras lo hablas conmigo? claro, algo así ¿por qué me pregunto si me mirás así? te estoy viendo cómo estás reaccionando ¿qué pasa? ¿qué pasa? porque tu pelo creado no es como mi pelado tirás vos una mujer y dos cacatúas tirás vos una mujer y dos cacatúas tirás vos no sé qué significa tirás vos ah, somos dos cacatúas ¿la cacatúa? bueno, pará ¿ya lo vimos alguna vez? cacatúa, no, no, no ah, nunca, nunca nunca vimos ustedes son cacatúas ¿qué es una cacatúa? yo soy un cacahuatecito es un pajarito cacatúa, sí es un pajarito con con ¿es un pajarito? no, es un pajarito horrible, gordi sí, me hace espantoso el loro más lindo y es verde encima mirá vos che, pero mi vida de 40, 60 años no lo veo tan fea la cacatúa horrible después que cuando quieran la pongamos cacatúa ese pirincho ahí cuando tenés 8 años hacés eso dentro de la ducha la cara cara de chino cara de chino ahí está ahí feteja demolido abrazo mirá la unión hace la fuerza y los otros dos ahí sin poderlo creer Togoter dice pobre Juli si la agarra furia la despeina toda toma el stream le muerda a Romy y reclama la compo como premio que no ganó por favor tanto no me tenés envidia no hay más batalla furia ya fue asumilo hasta menudo entre ustedes entre ellos sí, sí injusto que le hagan el debate sin presencia de los hermanitos dice Sol Mendoza ah, eso es una novedad por ejemplo de que esta noche no están los hermanitos no están de acuerdo con eso yo estoy recontra de acuerdo gordi ¿sabés por qué? ¿por qué? porque siento que hay tanto pero tanto pero tanto para hablar con furia y encima hoy hay gala de nominación que es medio al pedo que estén los hermanitos la nominación furia y aparte ¿qué va a estar el debate? el debate tiene va a haber un mano a mano con Santi del Moro y después hoy mismo mano a mano con Santi y después con los analistas mañana por el jueves chicos pero que el programa dura tres horas para mí chau noticiero chau staff chicos tampoco queda tanta gente en la casa de Gran Armada pero a votar quedan cinco personas no, eso van a votar en diez minutos hola voto a pim pum pam pim pum pam pim pum pam pim pum pam ¿por qué? porque quiero ganar claro no hay mucha opción claro no hay mucha opción ni al cabo somos tres quiero decir que viste la gente cuando se fue de furia que decían chau Gran Armada chau Gran Armada chicos ¿qué es lo que más queremos en este momento? escuchar qué es lo que dice furia que es chau Gran Armada y chau Gran Armada al contrario al contrario tipo o sea desesperación por escuchar ¿qué dice? si era un personaje si está nerviosa si está contenta si ya está tranquila si va a mandar a la mierda a todos o sea todo lo contrario de chau GH GH más prendido que nunca bueno y con esto es en vivo en vivo y en directo ¿me juraste que saldría ileso? será que están limpiando todas las energías de la casa de Gran Hermano porque hay que hablar de esto también y es que en la casa de Gran Hermano solamente quedaron varones lo cual un poco me rompe pero bueno al mismo tiempo la última jugadora se encargó de sacar a muchas de las mujeres lo cual es cierto pero qué bronca qué bronca que cinco varones que cinco peneportantes estén en la final de Gran Hermano me molesta considerando que GH Chile tuvo todas mujeres aparte ni siquiera es que tres le llegaron o dos varones y una mujer cinco cinco o sea los cinco 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 muchachos muchachos ni siquiera muchachos muchachos con O varones O está bien decir también no estamos muchachos muchachos si no que se me equivoco y me van a retar cinco muchachos cinco hombres en la casa chicos ganó el patriarcado dicen en el chat para mí o sea para mí no tiene que ver el patriarcado chicos todo bien pero las mujeres empezaron a FURIA empezó a pelearse con todas las mujeres en un momento hubo una viscachera bien fuerte bien consolidada se peleó con todas la mandó la mierda a todas no nos hagamos tampoco porque la jugadora más fuerte de la casa se empezó a pelear con todas las mujeres entonces no nos hagamos y pero justamente el público votó que una vez más solamente varones queden un público bastante patriarcal un público que sacó todo lo que todo lo que iba en contra de Juliana digamos no tiene que ver feminismo o o machismo para mua a contrario la que veo más machista es a Juliana yo digo me hago cargo de mis dichos Jú Jú Romy opina que veo cinco varones peneportantes en la última instancia de Gran Hermano y ni una sola mujer y el Gran Hermano había comenzado con muchos varones yendo a la primera mal ¿te acordás cuando iban cuatro a uno? ¿qué pasó? que las furiosas decían ¿qué nos pasó? ¿qué nos pasó? ¿qué nos pasó? pero paren stop stop antes de continuar quiero que nos mandes tu audio al 11 80 59 0 3 87 y que nos digas hoy hay consigna ¿qué te pareció el mano a mano? ¿te esperabas el resultado? y también algo que a mí me intriga mucho que pueden ayudarnos a pensar es ¿qué estaría haciendo furia en este momento? ¿qué estará pensando furia? es algo que yo estaba en casa y digo bueno yo estoy acá a Requeo estuve todo el día en el canal pero digo bueno yo estoy acá en el canal haciendo la rutina para insiders furia ¿qué estará haciendo? ¿estará descansando? ¿estará pensando qué decirle? ¿estarán poco a poco introduciendo en el mundo real? bueno mándanos tu audio al 11 80 59 0 3 80 y 7 yo me quedé jugando con las pelotitas y bueno a ver no solo tuvo lugar la salida de furia noche con la salida de furia hubo salida de furiosos y en la salida de furiosos estaban enfurecidos a ver entendible se fue su candidata se fue su ídola pero sí hubo líos o sea hay muchos fanáticos enojados y eso fue lo que estuvo pasando tanto adentro del estudio como afuera del estudio y también lo vamos a ver juntos a ver estos fans enojados fanáticos tenemos un poco fanáticos por supuesto contentos de que furia esté lejos fuera ya de la casa y fuera de juego pero también están los fanáticos de furia que se enojaron acá estamos viendo esto es en la puerta del canal acá sobre la avenida la entrada del canal esto sucedió pasadita las 12 30 de la noche cuando terminó la gala nada obviamente los fanáticos de furia no están contentos con lo sucedido ellos creen que hay fraude y consideran que está mal lo que sucedió se les fue su candidata disturbios bueno fueron a buscar a nadie a la cochera a la cochera contra Cata Iván me parece no 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 pero digo a través del no lo que sí sucedió es que les gritaban cosas a los chicos a ver cuando termina el programa lo que sucede es que sacan primero a toda la tribuna después salen los ex participantes y demás cuando se empezó a generar este este malestar los ex participantes demoraron un poquito en salir y ahí es cuando les gritaron las cosas pero ¿qué pasó? también hubo festejos en la calle cuando la gente se enteró que Furia se iba empezaron los bocinazos chicos qué locura se fue la pelada gritaba ¿estás jugando? no es una locura este es un cacerolazo sí extraordinario bocina es lo que genera es que se vive como como un mundial porque lo genera ella o sea no hay discusión unos festejan otros protestan la grieta se fue Furia grieta también acá hay Greta se sorprendieron Sabri Guzmán acá dice que gritó en el balcón con sus besis me muero chicos cuando lo bajan a Emanuel cuando Darío decide bajar es el tema del día es terrible pensé que el fandom de Emanuel iba a ser suficientemente fuerte como para acompañar a Furia no que iba a ganar todo el resto yo pensé que que nada que todavía por lo menos una semana más se quedaba hermosa mañana ¿verdad? algunos Germán solo se le da no sí bueno tenemos acá en el equipo hay algunos compañeros que están contentos me parece que Mauro no está contento no para nada pero quiero decir que Furia termina perdiendo básicamente por lo que mejor hacía la reina de la estrategia termina con el rey de la estrategia que es el chino el chino fue el único que encontró la estrategia capaz de doblegarla y de generar ¿cuál fue esa estrategia? ¿cuál fue Mauro? ¿cuál fue? o sea estoy parcialmente de acuerdo con Mauro porque en realidad Furia termina yéndose por por su propia avaricia diría yo por su propia codicia mira como le dice ella al chino porque dos días antes de pelearse con él ella le decía vamos a llegar juntos a la final iban a llegar juntitos pero bueno nada se cruzó se le cruzó se emputó y le terminó pidiendo un versus y ahora tenemos a Juliana una de las mejores si no la mejor la mejor no ¿y sabes por qué? porque la mejor o el mejor es el que gana no siempre pero el que sale primero pero no partido de fútbol acá me meto en fútbol quizás el equipo gana un equipo le ganó tres a uno al otro equipo pero jugando adentro de la cancha como se dieron los pases como se dieron la jugada como se movieron fue mucho mejor el que perdió pero mala suerte del arquero que justo le metieron dos goles y bueno pero el que el mejor desempeño tuvo ya sea porque fue mucho más defensivo al jugar ponele digo para mí el mejor es el que sale primero aunque nos llamen la atención obvio yo le hiciera un poco pero igual obvio a ver uno porque llegue a donde tenía que llegar no significa que lo haya hecho de la mejor manera más vale pero por otro lado por ejemplo teniendo en cuenta lo del año pasado ¿no? Nacho jugó mucho mejor el juego entero que Marcos pero en definitiva el gran hermano es Marcos igual al final lo que generó furia fue que al final un montón de géneros también votara gente que quizás no le importaba gran hermano pero dijo no me gusta generó incluso tanto para bien o para mal es furia la que generó y generó que aún así se muevan piezas para bien y para mal a favor o en contra pero lo generó una sola persona y esa persona fue se llama furia veamos como salía del estudio justamente furia después de que entró que lo vimos hace un ratito que abrazó a Alfa que miraba al público pero después cuando se tiene que retirar del estudio estas imágenes las vemos juntos los chicos corra le decía a quien es el autor de este video estaba en la tribuna o sea esta persona grabó el video más allá de toda la conocimiento que va a tener pensemos que se lo dijo a una chica que acaba a una chica furia que acaba de salir de la casa después de seis meses y le grita forra en la cara o sea vos podés estar enojado no pasa nada no pasa nada con el enojo pero es necesario puede haber sido furia puede haber sido chino puede haber sido Virginia lo que sea y la reacción de furia furia siendo furia fiel a su estilo de todas maneras pero chicos igual si la reacción o sea es re feo no entendés nada y que te estén gritando eso le deberías escupir dice el chat bueno chicos es mucho menos a ver y esta así salía o sea así entraba el estudio que cuando entiendan la remira no sé cómo hizo para agarrarla y revolverla como el poncho sacaba la remota como una rockstar bueno esa es la reacción que ya vimos bien furia revalida la reacción ella se imaginaba ella es así por eso recibe eso bueno ojo con esta forma también de mirarlo lo dice ¿cómo se llama quien escribió? Rochu dijo que se la banque ahora Tesey dice sí solo lo están haciendo lo que ella hizo durante seis meses bueno es una postura hay un punto hay un punto los leemos en todos lados y nos gustan todas las diferentes opiniones que hay por aquí recibís lo que das dice el dicho acá dice Sol Mendoza obviamente nadie esperaba una salida tranquila relajada igual no sé qué esperar no sabía qué esperar de los furiosos sí porque ya hemos vivido la tribuna que es muy eufórica pero no sabía cómo iba a entrar furia como que quizás entraba porque recuerdan cómo entró la primera vez al estudio ay no no me acuerdo entró re tímida o sea como entró como toda así chiquita pero chiquita con un montón de cosas claro con una mochila que no sabíamos que llevaba oh my gosh chica se terminó Gran Hermano dice María ¿qué vamos a mirar ahora? Insiders amor no y todas las declaraciones que da furia en Gran Hermano y en todos los programas Meli dice furia no le hizo nada a los de afuera furia no le hizo nada a los de afuera no el que se lo tomó igualmente muy tranquilo que estaba afuera y allá adentro es Diego Poggi celebrando que ella era la eliminada no pará dejáme festejar no 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 si estaba el lo gastón tres segundos si esta mañana contó que se lo regaló el chino de la vuelta de su casa se fue Juliana mirá no pará pará Juaco pará con usted con usted igual yo también me grabé reaccionando yo también me grabé reaccionando y yo les voy a decir que no sé si fue ni tan infórica ni tan triste fue como voy a leer sus conclusiones como estoy tan sorpresa como todos ustedes o como varios es que algunos es que algunos tenían ganas de que pase otros no tanto y yo no sabía dónde estar básicamente porque me guío mucho por las emociones que siento en el momento y esta fue mi reacción díganme cuando ah contexto en pijama qué sorpresa yo creo que la reacción de medio país fue así gracias gente gracias gracias por todo lo que se alcanzó bueno chicos no impresionante mi reacción es tan germinada como eso como tiesa a ver la estuja Ju tenemos también las reacciones que les pedimos a ustedes las de todos los chicos hay una Juaco mientras hay una de Poshi Juaco que arma un remix o sea Poshi ah listo listo vamos con nosotras porque nosotras como les pedimos a ustedes que reaccionaran obviamente que nosotras también lo hicimos ya vimos a Diego Pollo uy tenemos que ver también el de la Torita recién vimos la mía ahora vamos con la de Juli y después vamos con todos los que ustedes nos mandaron a nuestras redes y ni hablar de que incluso en el Instagram de Gran Hermano creamos una plantilla donde más de uno de ustedes yo estuve chusmeándolos subió su reacción me divertí con un montón algunos enojados algunos sorprendidos algunos tristes algunos con grito no bueno chicos un montón de reacciones yo no estoy más comentada no se me duplica la pantalla ya me dupliqué ah bueno que dice alguno reaccionó como reaccioné yo los quiero ver a todos los que bardearon en stream dicen en el chat las barbaridades si te comes el personaje seis meses sos así dicen por acá muchos comentarios ay como empieza mi video ya arranca como ah ah si bueno pijama pijama de Batman el mío es como un no se bueno de Wanda Nara ah 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 qué ah no 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 lo atacas que dio Martín. ¡No! ¡Dónde está el cojo! ¡Dónde está ese! ¿Dónde está el control? Chicos, cambié de canal. No sé, lo moviste vos, reina. No, boludo, no. No, no, no. O sea, me perdí una parte. Como mierda abajo. No. No, ya le... Mejor momento. Odiada. Odiada. O sea, toda la parte en la que ella le dice... En la que ella le dice, fallutos. Y todo eso, me lo perdí. Me lo perdí porque tiré tipo un almohadón y se me cambió todo el canal. Y Martín me... Yo le decía, aparte de no sé qué. Y me decía, pará, boluda, fuiste vos, reina. No me ayudaba, yo estaba loca. Chicos, ambas vimos con nuestros novios. Y yo simplemente como... ¡Cordi! Lo mío fue como toda sorpresa. Inesperado. Inesperado. Igual me porté bastante bien. ¿Cómo fueron? ¿Cómo fueron? ¿Reacción como Romeo o reacción como Juli? Sí, en este caso. Y... A ver. Te paso. Vamos a ir buscando todas sus reacciones con la plantilla de Gran Hermano. Necesito, amiga, que te dejes de duplicar. Ya está. Ay, perdón. No, igual creo que ya estoy yo. A ver qué dicen. ¿Vieron la abuelita que se cayó? ¿Eh? ¿Qué? ¿De emoción o de enojo? Hay de todo. ¿Qué, lo tenés? Yo lo veo. Ah, bueno, pero aguanta un poquito. Aguanta. 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 Pim, pum, pam. Tenemos mucha reacción. Tenemos mucha reacción. Acá estoy, acá estoy, acá estoy con la plantilla. Pim, pum, pam. Y... Vamos a ver, vamos a ver. Los lompas de Batman, ¿viste? Alto pijamita. Güey, 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 güey. Voy a ir, a ver. Verónica. Voy a ver el de Verónica Rubilar. A ver. Utilizando la plantilla, ¿se escucha? Sí. ¡Tigre, mi hermano! ¡Abandona la casa! ¿Qué tal? No te voy a ver. ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡A la celebración! ¡Vamos! ¿Por qué está pateando los muebles? Chao, Furia era la que te vayas, también lo decían. Ahora que hay otra. Te va, Furia. Porque Furia pelea con todo el mundo, yo no la aguantaba más. Aguante, ch... ¡Aguante, ch... ¡Aguante, chino! Jessy. ¡Abandona la casa, mamboza! ¡Es! ¡La pelada botones! ¡La pelada botones! ¡Se queda esta! ¡Este gran armado de miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo que viste! ¡Se va! ¡Rabia! ¡De grande hermano! ¡Abandona la casa! ¡Ay, cuánta tensión! ¡Qué tensión! ¡Jubriana! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, pelada botones! ¡Más madera! ¡Cuánta librida! ¡Ay, cuánto... ¡Todo chino, carajo! ¡Ay, no, 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 no! A ver... Estas son reacciones que subieron ustedes a sus redes. ¡Abandona la casa! ¡Atención, por favor! ¡Juliano! La lucha y total sorpresa. Ninguno lo podía creer. ¡Tremendo! ¡Tremendo! Todos lo estamos viendo porque ustedes se sumaron a la plantilla de cómo iban a reaccionar. O sea, si estaban viendo el mano a mano de Furia y del chino, queríamos que se graben todos ustedes. Y cumplieron con la consigna. Son unos amorosos, comunidad. Los amamos un montón. Me encanta que se sumen a estas consignas, que se animen a grabarse un montón. Me escribieron diciendo, no, me da vergüenza. Estoy re escracho. Estoy, soy un escracho. Y yo tipo, yo también. Son las 12 y cuarto de la noche. Como en nuestros videos, cara lavada. De hecho, dije después de grabar, ¿para qué me bañé? Arre que está bien bañarse, pero como cara lavadísima. Ya me había hecho el skin care. Tipo, más cara lavada imposible para el video de reacción. Muy, aparte todo oscuro en la oscuridad. No hay manera, no hay manera. Pero, ¿muestro los que nos mandaron a nosotras? Sí, muy adiós. Además, eso es lo que mandaron a Arroba Gran Hermano Ar. Pero nosotras pedimos a nuestra comunidad que nos manden videítos. Y acá... Y cumplieron, porque son unos amorosos. Pará, ¿te sacaste? Amorosos, sí. Yo no me fui. Acá hicimos un compiladito. Muchos dicen por acá. ¿Por cómo puede haber seguido Furia antes que Darío? No, bueno, por supuesto. Eso es otra discusión. Por favor. Otra discusión. Pero hubiese sido lo mismo si decíamos, ¿cómo se pudo haber ido el chino? Digo, es lo mismo. También, antes que Darío. También, sería exactamente igual. No, no, es que fue tipo así. Bueno, a ver con sus reacciones. La vemos. ¿Eso se grabó con la tela atrás? ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Marlene! ¿Qué? ¿Qué? Sí, es algo que todos le hablamos a alguien más. Nadie lo podía creer. ¡No! ¡No te lo puedo creer! ¡Vamos! 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 Chicos, ni un Furioso no mandó. ¡Nau! ¡Dale! ¡Solu! ¡Te amamos! Me late a 200 de corazón Pará, me mata solo Me late a 200 Una valiente que cumple sus apuestas Y si iba a furia Se tenía que tomar un shot de vodka Así que ahí está cumpliendo su apuesta Ustedes están locos Hay que cumplir, las apuestas se cumplen Loli, por furia Lolita cierra Gracias, Idora Aguante, gran hermano Gracias a todos los que se sumaron a esta iniciativa Nada, nos re divierte la verdad Chicos, un montón Igual tenemos todavía mucho más material Para ver de las reacciones de ustedes Porque no solo fue las plantillas de gran hermano No solamente fueron nuestras reacciones Sino también un montón de gente Que estaba en la tribuna Y no solo lo vieron ahí en vivo Bueno, todos lo vimos muy bien en directo Pero tuvieron como el plus De con Santi y del Mori Con todo el batallón Y con toda la gente Y las reacciones hubo de todo A favor y en contra ¿Cómo fuimos tan petes De no quedarnos a ver la gala? Yo estaba en mi casa Y dije, ¿qué pete que soy? Pará, yo la disfruté en casa No lo voy a negar Bueno, pero ahí La euforia de la tribuna Les cuento mi contexto Como vi todo gran hermano Tomando helado en la cama Qué lindo O sea, me pareció Un planazo Y después dije Ay, bueno, tengo que grabarme la reacción Cuando se vayan Entonces me puse el celular Pero era que dije Bueno, ya estaba Chau, que no se ven viendo Estaba muy chill Estaba comiendo mantecol Y helado Viendo gran hermano El plan no estaba mal Ay, no Pero verlo ahí Bueno, yo estaba tomando una Amstel Como en cada gala Pero verlo de ahí La euforia La energía Impresionante ¿A ver los festejos? Sí, esto pasaba en la gala Ah, los hermanitos chochos En chino Ahí está Marisol Facu Ahí se va Marisol en la punta Franny dice Aún hay esperanza En lo mejor Impresionante Imagínense esa cara furia O sea Qué Impensado casi A ver el siguiente ¿Quién es? Manzana Manzana celebró Flor también Flor Regidor también celebró Este Muchos Se grabaron la reacción No, no Qué locura Mira, Maurito Ahí también festejando Agostina Manzana Denise Todos 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 los hermanitos Están más felices Que nunca Con que Se unieron Para sacarla A ella Posta Chicos Hay alegría En los pasillos De este canal Perdón Juan Otero Que casi se pone a llorar Ayer Pero hay alegría En los pasillos Tenemos la reacción De Janchi Lo que pasa Todavía me sorprendo Pará Lo que dice Juli Para que no malentiendan Comunidad Es que en los pasillos Hay muchos de los hermanitos Por eso es que hay Un clima de alegría Porque hay muchos De los hermanitos Que no quieren a furia Y que están contentos Y ese es el aire de alegría No es que los pasillos Están contentos Porque se fue furia No, te digo Porque acá me crucé A todos los de Olaxes También pasó Manzana Virginia Que no sé De qué programa salió Creo que de Ariel O no sé Y era como Todo mucha sonrisa Viste Re loco Re loco A ver Ah Acá tenemos el de Un furioso Ahí estabas Mal amor Triste Qué nervios Juan, no parecías Como un boludo Estabas desfigurado Desfigurado No, no Esa, pará Esa fue Juanchi Vos viste mi reacción Hace un ratito No, no, no Ey Acá tenemos Pausa Pausa en Sabri Pausa en Sabri Y pausa en el llantito De Juanchi Te quiero mucho Juanchi Pero Sabrina Cortés Fue la primera visionaria De Gran Hermano En decirle Vos a la final No llegas Cuando Sabri se fue Y Furia gritó Como descocada Sabri le dijo Muy tranquila Y con mucha altura Igual a la final No llegas Pum Listo Lo dijo Factos By Sabrina Cortés ¿Qué más tenemos? Igual me dan un pie Para mencionar De What the fuck Hablando Fuck No, no Funchi Me muero boludo Y un montón De fanáticos Llorando Un montón Del lado Del lado De la tribuna Furiosa Vieron que Furia Ni bien entra al estudio Mira para el lado De la otra tribuna Hasta que después Le revolean la bandera Y se da cuenta Que la tribuna Furiosa Era la de la derecha Pero dice Luchi no festejó Está muy sorprendida Pero no festejó Es que para mí Hubo muchas reacciones La alegría El enojo La sorpresa Sin reacción Yo estoy en el team Sorpresa sin reacción Sí, sí, sí Sorpresa Sorpresa literal Oh my gosh Aparte cuando Cuando uno ve Al porcentaje 60-30 ¿Qué decís? Y bueno ¿Quién arrasa siempre? Furia Entonces Estábamos como más Inclinados a que eso pase A ver los festejos De los que Serían más team Chinistas Ajá Festejos de ellos Con la cortina musical De 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 Y Y manzana pone La justicia Se festeja Y se festejó En el obelisco Bueno Ese no es el obelisco Pero estamos bien Estamos No me compares No me dan bola ¿Es el estudio de Piro? No me compares No 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 No, raro Fueron a comer Después de la gran hermana Fueron a comer Todos los muchachos juntos Y ahí grabaron este contenido A celebrar Ya me pudriste 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 Yo voy a hacer Lo que se me canta El ojete Igual Ojalá que Furia cuando salga Se pueda Llegar bien con todos ¿No? Creo que no Pero sería Pero sería re lindo Creo que los chicos Que ya salieron Están muy enojados Hay ahí Algo roto Y para Para arreglarlo Hay que tener ganas Y si una de las partes No tiene ganas Va a ser muy difícil Sí, Cata hoy en Olaxes Dijo que está Para tomar un café Para que Furia Le pida disculpas No para que vuelvan A ser amichis Pero ojalá Que se puedan llevar Todos bien Yendo a trabajar Antes de un fin de largo Y con Furia Fuera de la casa Arrancaron los memes Por la salida de Furia Hasta la vista El chino sacando Furia A día de la final Me muero Hasta la vista Encima es el chino De verdad Es el chino real Es Martín Ángel Hasta la vista No, no, no No puedo creer No, no, no Pausa ¿Cómo? Es Martín Cú Es Martín de chico No, no, no Estamos seguros Que es Martín Cú Y que no es un meme ¿Qué es eso? Está en su cuenta Ay, pero amores Está en su cuenta Pero es Martín Cú A los ocho años Bueno, reparecido Decir que todos los chinos Son parecidos Después nos quejamos Y de afuera dicen Yo no diga Que todos los chinos Son parecidos Yo dije Que ese es parecido A Martín Cú Vos estás poniendo Palabras en mi boca Así que Bueno, yo Romestón Digo que si alguien me dice Se parece de chiquito Porque es chino Porque es chinito No, es parecido Ay, le voy a preguntar A la oportunidad Y gracias a todos Fue todo muy hermoso Yo quiero agradecerte A vos, estuvo muy bueno Gracias Se habrá otra oportunidad Sí Estás descalificada Esta vez Y me dicen Que quedás detenida Automáticamente Sí Bueno, igual Lo importante es participar ¿No? Eso es lo importante Quiero agradecerte La oportunidad Y gracias a todos Fue todo muy hermoso Yo quiero agradecerte A vos, estuvo muy bueno Gracias Ay, Dios Garabona me va a hacer reír Mucho porque sí Su cara me va a hacer reír Así que creo que no puedo Ser un poco Objetivo en este momento ¿Cuál otro meme hay? Perdón Pero yo quiero decir Que Martín Es Martín Es chinito Y les puedo leer la publicación Gracias No alcanzan las palabras Para agradecerle a cada uno de ustedes En todas las redes sociales Por el apoyo A nuestro amado Martín El 12 de febrero igual fue Fueron días difíciles Y de muchas sensaciones Pero pensar en el aguante Y el cariño Le hacen llegar Nos da paz Agradecemos de lo más profundo De nuestros corazones Y a vos Martín Por acá te amamos Con toda nuestra fuerza Tu familia Tus amigos Tus fanáticos Tus gatitas Y tu tintuno Llenado de orgullo Y felicidad No es un post De memes Es un post Como Personal ¿Entendés? Igual se lo puedo mandar a María Repicante El chino de chiquito Bueno ¿Para qué estábamos haciendo? Esta generación de cristal Dicen en el chat Chino es un genio Dicen Por acá también Martín Q El mejor jugador De la historia De hermano Bosco Ay la marcha La de Avengers ¿A usted no le llama La atención Que nadie fue a recibir A Furia Ni familia Ni amigos Guido En realidad si vino Coy A los estudios de TNF Si a mi me llegó Que Coy estaba también No en la tribuna No fue al estudio Claro Romy Te mandé por mensaje directo De Twitter El de la abuela Que se cae No Lo vamos a ver Por supuesto Pobre abuelita Pero está bien Claro Eso está bien O se rompió algún hueso No queremos Que pase nada Hay un remix Se fue la pelada Escuchá 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 Ya tenemos canción Perspicaz Gritón y mandona Juliana sin igual Ella es furia Y sin envidia Y sin envidia te digo Hoy se fue la pelada Hoy se fue la pelada Pollo anoche Me hizo llorar de risa Bailaba como vlogger Miren ahí empieza El vlogger time Desacatado Aparte me dijo Que lo hizo él Del remix Yo tipo Pollo ¿Y dónde lo sacaste? Lo hice yo De momento Me dijo Uy Rompió todos los tubos Sí Tiró toda la mierda Se le descuajeringó El estudio No veo el video De la abuelita Chicos Este fin de suena Todos los boliches Por empollas Qué genial Seguía el pibe Seguía No paraba No pares Sigue, sigue Impresionante Amigos Tengo para presentar Impresionante Todo lo que generó En la salida de Juliana A ver Repetimos Obvio Nuestras Más sinceras Felicitaciones Por el juego Que hizo Esperemos tener La posibilidad De alguna vez Recibirla En nuestro stream Y poder Conversar con ella Requeremos Y a ver Este tweet La historia Se repite Alfa Y el tridente Sacándolo Furia El tridente Sacando la pelón Ay no O sea Solo que Alfa Salió séptimo Y Furia Salió sexta No lo puedo creer Imagínate Y los Paren Las siete diferencias Que no hay O las siete coincidencias Los dos tienen campeona de cuero Los dos son pelados Los dos Salen con Una valija Los otros tres Los tres son tres hegemónicos Tanto de chicas como chicos Tres hegemónicos Ya van cinco Sí Cinco coincidencias ¡Ya sé! Los tres y los tres Son de pelo marrón O sea castaño Castaño oscuro O castaño Ok No Juli Juli es castaño 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 Falta una Sí ya sé Este Los dos tienen un amuleto en la cabeza Listo Siete coincidencias ¡Ay chicos! ¡Qué buen meme boludo! ¡Ay! Tres chicas contra un narcisista Y tres chicos contra una narcisista ¡No! Bueno ocho ¡Guapa! ¡Guapa! No Ya sé Otra más Tres chicas contra un gran jugador Tres chicos contra una gran jugadora Alfa no me parece un buen jugador ¿No fue un buen jugador? No Bueno A mí no me gustó Tuvo lo suyo Por eso no me gustó Igual Igual tome con vos Alfa Pero no No lo he pasado Fue por otro lado el juego ¿Y eso? Más meme chicos Lleno de meme las redes sociales Acá en el chat dicen que Alfa fue nuestro jugador que es Furia No estoy de acuerdo Pero bueno Todas las opiniones son válidas Siempre y cuando sean con respeto Baby ¿Qué? A ver Otro tuit Furia saliendo de la casa Pobres Quiero distancia de los pobres que la pobreza se pega Adiós Joaquín Adiós Basta Al teatro que todo se cruzó Qué malo el que tuiteó eso Todos me tienen envidia Tremendo Ay Dios mío Partido La última mujer en llegar a la final del hermano sigue siendo Julieta Felicitaciones Un Shubarundú y a festejar Otro pacto Shubarundú Shubarundú Tirata Sí, sí Uno por uno Marci Vamos a hacer una espontánea Agustín Qué reina Dariel Juanter Mochila Camila ¡Fantástico, Edith! Fantástico Te amo, villana de Avenida Brasil Romy el de la abuela Romy Bauer 168 Yo me fui a mis mensajitos directos de Twitter Pónganlo en hashtag insiders Más fácil Sí, también Así lo encontramos A ver, más tuits Furiosos No se pongan tristes El domingo vamos a tener el dúo más esperado de todos ¿Cuál? Esta falsa que te hicimos ¡Ja, ja, ja! ¡En la peña! ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¡Vamos, Furiosos! Se vienen momentos muy divertidos en la televisión argentina de la mano de Furia Sin duda ¿Qué pasará? ¿O se imaginan que no quiera estar en medios? Bueno, pero ¿Qué va a tener que dar algunas notas? Sí, sí, pero que después de toda esta gira tipo diga... No quiero ir Me alejo Me alejo Me voy a vivir a Santa Cruz María Elena Fuseneco El chino acaba de sacar a Furia Se fue la pelada No lo puedo creer Se festejan en el obelisco ¿Estamos todos locos? ¿Estamos viendo el mundo del revés, Marilena Walsh? Marilena Walsh Guido dice que no va a ser divertido ver nada que haga Furia Flavia Mendoza ya la tiene un tuit para contratarla Dice Tincho ¡Sí, lo vimos! Me parece bárbaro Furia en extravaganza o en alguno de esos shows Siento que reaplica Ah, sí, tuitazo Chicos, Telefe estaba prendiendo fuego y Julio y Poggio viendo esto Cinco millones de pesos Gracias Lo que yo amo Ver el tazador Me parece espectacular el mundo paralelo de Fulipo Tipo, afuera era un quilombo Furia, todos enojados, felices Y ella no sabe el tazador Ustedes no entienden Ella mirando cómo se tazan joyas Que hay algo en ver eso de que uno dice no puede ser No puede ser real, no es real Hola, ¿me podés traer 3.945.000 pesos con 40 centavos? Gracias A ver, un tuit más Furia, dale, desbloqueame que te quiero mandar memes Pide Luchi Maidana No, para descomprimir todo esto Escucheme una cosa ¿Pero qué? ¿Coy la bloqueó a Furia? Coy bloqueó a todas las cuentas de los chicos de Gran Hermano Entonces todos están bloqueados desde el Instagram de Furia Scacleoni ¿Pero esto es un Twitter? Scacleoni De todos lados están bloqueados todos Y lo pidió en Twitter Tipo, dale Dale, negra Nos arreglemos Que en realidad no la bloqueó Furia Lo bloqueó Coy Pero para, qué locura Porque aparte O sea, las cosas les van a llegar sí o sí a los chicos Porque todo se viraliza, todo se sube desde otras cuentas Acá en Twitter nos están bardeando un poco Sofía dice que las chicas de Insiders Nosotras Tratando de justificar de todas maneras a Furia No sé qué estamos justificando No sé qué programa están viendo No sé qué programa estás viendo, diría Hoy se viene el homenaje en vida a Furia Dice Sofía Puede ser Puede ser que pase Chicos, estoy llorando de la risa ¿Y acá está la de la abuelita? Me parece que lo tenemos Ah Lo encontré Lo encontré O no lo encontré Bueno, nada Parece que nos bailaron un poquito por Twitter Bueno, no sé qué programa están viendo Igual nada No estamos diciendo nada del otro mundo Acá ponen Sol Mendoza A ver, los leo Juliana está ideal para el circo Muy humilde por suerte ¿Qué tal la casa hoy? No hay movimiento Aburridos los que están dentro Uf, pone Marce Lorena Limpiando un poco la casa Vienen relajados Limpiadas, claro chicos No viene mal Un momento de paz Mirá, esto en modo spa Los bros Ema Ema que ahora neces... Ahora, Ema esta semana está salvado Pero la próxima Qué bien le vino a Ema el liderazgo, eh Por favor Si no era el próximo La jugada de Darío Si es que Darío no está Nominado Se comprende Que para mí los bros Se les va a despertar la lamparita Y no lo van a votar Yo creo que a esta altura No lo van a votar Están súper conectados con el juego Sí, sí O sea, no lo van a votar a Darío Considerando Nos votemos entre nos Cosa que Darío queda afuera Y Ema no tiene otra chance Que tener Que ponerlo en placa Total Bueno, nada Estaría bueno que pase eso No hay muchas opciones Así que no es que nos vamos a sorprender Tanto Es como, bueno O pasa eso Que los bros Tipo se iluminan Y lo hacen O Ema baja a Darío Y Indefectiblemente Se va a tener que ir Bautista, Nicolás O Martín Que a esta altura Sabemos que Martín Si sacó a furia No creo que saque A otro participante De la casa Porque bueno Todo puede pasar En la casa De gran hermano Y para los que piden Quilombo y quilombo Chicos No vienen mal Merrope dice Ojo Fuertes rumores De un posible nuevo repechaje Mentira Fake news Super fake Porque aparte quedan 19 días como mucho Para que termine el reality Dejen de difundir Cosas raras Que ponen nerviosa A la gente O vengan acá O si no Tienen que entrar Siempre a gran hermano Pueden entrar a nuestras cuentas Tranqui Ya las acabamos De pedir a los audios Cuando quieran arrancamos Vamos con audios Ahí va A ver ¿En qué anda la comunidad? Juliana también Tiene que emitir los votos Así que si ella emite los votos Puede cambiar la historia Si la piensa bien Le va a dar dos a Darío Y una a Nico Y ya si Ema Le da dos votos a Darío Ya son cuatro Y ya se asegurarían Que si o si todos Entren a placa Y que solamente Ema pueda bajar a alguien Hola chicas Que hermoso programa Que hacen Les felicito Estoy re Pero re contenta Que se fue furia Muy bien Me tenía que haber pasado Esto hace rato Así que aguante Los bro Y felicitaciones A esos chicos Muy bien Gracias por mandarnos Opinio igual Chicas para mi El chino No la sacó a furia Sino que Los ex Gran hermanos Resentidos Se tuvieron que juntar Todos Hacer campaña Para poder sacarla Mucha gente Para sacarla Hola Romy Hola Juli Hola Camila De Cerrido Negro Como siempre El momento tan esperado Llegó Salió Juliana Está fuera de la casa Y yo ahora quiero ver Si todos los que estamos Afuera Podemos decirle Lo que opinábamos O lo que pensábamos En la cara Porque siempre Exigíamos que los chicos Adentro se le planten Y no lo hacían Así que bueno Quiero ver Qué pasa Ahora que Juliana Está afuera Eso Besitos Besitos Muy buenas Instaiders Hola Al fin Al fin Se logró Al fin Al fin Al fin Lo logramos Igualmente Me recondraquito El sombrero Con su juego Muy buena jugadora Pero al fin Se logró Un poco de paz Un poco de paz Al fin Aguante los bro Las quiero chicas Te queremos Buenas Buenas Salud De Catamarca Deben estar queriendo matar Lo furioso Y furia Debe estar Debe estar azul Llorando A los gritos Chao Chao ¿Cómo están? Siempre sigo su programa Qué linda Gracias Me encanta Qué suerte Que se fue Furia No se aguantaba más Yo no sé Ahora tienen Una tranquilidad Menos madre Creo que Mucha gente Quería que se vaya Porque Realmente Era insoportable Bueno Tenemos más Hola chicas ¿Cómo están? Hablo acá De Santo Tomé Corrientes Hermoso programa Que hacen Chicas La felicito Gracias Estoy re Pero re contenta Que se fue furia Ya era hora Ya era hora Porque Esto tendría que haber pasado Hace mucho Así que Felicitaciones A los bro Aguante Los bro Aguante Los bro Che Viste que hay Hay pocos furiosos Del otro lado Viéndolos ¿No? Para... ¿Dónde están los furiosos Loco? Para tanto enojo Quizás no están viendo Insiders No Puede pasar Sí Puede ser Pueden estar No sé Organizándose Para venir para acá Que hoy a la noche Va a estar Juliana No van a poder entrar Hoy es sin tribuna Sin hermanitos Es solo mano a mano De furia con Santi del Moro Después con los analistas Y vamos a ver un ratito De las votaciones Tremendo Tremendo También podemos ver cómo amaneció la casa hoy En qué estado está la actualidad de la casa La casa sin furia se vendría a llamar esto Qué loco Acá tenemos la mañana del papi Darío Papi Como le dice Juliana Papá Papá Darío El angelito No chicos Me aburre Esto hizo Darío No No Sacame 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 Pero no habló solo aunque sea Asumemos Amanse Pero paren Esto es paciencia Y así se despertó la casa de gran hermano Vamos de a poco Sí Ya Si quieren quilombo Hay quilombo O sea ¿En dónde no lo ve el hijo? ¿Saben quién está ahí? La gente de Verlozano ¿Y saben qué vamos a hacer nosotros? Meternos Porque somos insiders Y todo lo que pasa en la pantalla de Telefe Lo vemos acá Esto está pasando en vivo Furia Maravillosa Sos mi eterna diosa ¡Fuero! Furia 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 Ah temazo Excelente Furia Furia Ah Son tres gatos locos Furia Sos hermosa Dice que había un pijote ¡Fuera! 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 Adentro ¡Oh, my God! ¡Fuera! ¿Se acuerdan que fuimos al hermano de Furia? Sí ¡Lichamos con Emma ahora! ¡Esta esquina de Furia que quedó adentro, Emma! Vamos a seguir bancándola hasta el final ¡No, no, no! Un aplauso ¡Fuera! ¡Fuera! ¡La cara de flor de insagrado! Mono cacerolazo Lo digo Porque solo hay una cacerola ¡Ahí está la doble de Furia! ¡Esa es la Furia! ¡Vos más mesura! Sí, yo soy más tranquila Me descoloco por ahí en las galas Pero soy más tranquila que Valen Pero bueno, como decía Sigue caceroleando Lo que le perjudicó mucho A ella fue el hate Las redes lamentablemente mueven todo Nosotros vimos todo como fandom Y lamentablemente había mucho hate Pero el hate nace de cosas que ella decía ¿Vos pudiste hacer una autocrítica De las cosas que dijo? La cacerola me mató Una cacerola sola Hay cosas que realmente No, sí, hay cosas que Obviamente como persona Por las cosas que yo creo O pienso, no estoy de acuerdo Pero también creo que Son muchos meses ahí adentro Y muestran la realidad De las personas Disculpame que te interrumpa Yo quiero también dar un comunicado Acá al fandom de Furia Que somos todos nosotros No hay que ponernos tristes No hay que ponernos tristes Porque Furia nos quiere ver felices Nos quiere ver contentos Siempre nos enseñó Me caigo Me levanto Me caigo Me levanto Es excelente Es excelente Es lo mejor Pero se orina Se orina Me caigo Me caigo Me levanto Y a seguir en la vida El agua No Me caigo todo ¿Qué día nació Furia? No sé qué día nació Furia ¿Y? ¿Qué día fue ayer? ¿Me ayuda la producción con un trapito? 18 18 18 ¿Te das cuenta? Nace un 18 Se va a ir a armar un 18 ¿Qué pasa con el número 18? Es un nuevo renacimiento De Furia Amigo Es una casualidad El novio El ex novio Es un genio 18 Anule el 18 Señora hay que jugar al 18 ¿Y el 18 sabe lo que es usted? En la tribuna Yo necesito Yo necesito saber si este chico está actuando o es real Es como Debe ser Mariano de la canal El fan de Justin Bieber Es como el fan de Justin Bieber Pues el fan de Furia No, Mariano de la canal Pues ya aguanta Pero hay algo que tenemos que decir Es más Mariano de la canal Según las chicas que están acá Muchos del fandom de Furia Bueno, claramente Si uno se cae y se levanta No pasan buenas cosas Información privada Eso no está bien Mirá, pero yo sé lo que está bien Y lo que está mal Sé que eso está mal Pero yo no tengo esa información Perfecto Yo no sé si eso que vos estás diciendo Es cierto o es mentira Yo sé que en Twitter Hay mucha mentira también Pero bueno, pará Hagamos la cosa Supongamos que Pará Entiendo a dónde vas Supongamos que su hija Claro, está actuando ¿Qué le dirías? Si eso es verdad Al fandom que vos perteneces No, mirá Yo, ¿sabés lo que creo yo? Sí Que para mí eso que está pasando Es el fandom opuesto Puede ser el otro fandom Para tirarnos basura A este fandom ¿Me entendés? Supongamos que eso sea así Dicen, no, fue los fandoms de Furia Bueno, entonces Pero podés decir que Está mal, está mal Está mal Eso, mira Eso Obviamente ¿Cómo va a estar? ¿Qué te ha pasado? Acá con Anto estábamos preguntando también Yo vi hoy Se compartieron las fotos y los videos de anoche Se compartió lo que invertimos en votos Pero no hubo direcciones ni nada Muy bien Bueno ¿Amenazas? Hay que decir que Anto estaba en el piso ayer Al menos de nuestro lado Sí, al igual que el grupo Que estaba en el piso por lo menos Que es verdad que los nombra Anto en este momento Y estaban bien O sea, claramente estaban apenados Pero estaban, claro Pero estaban muy bien Sí, se estaban comportando tranquilos Y siempre hay infiltrados también Es verdad Pero después nos ponemos contentos de nuevo Porque hay que mostrarle amor Hay que mostrarle que acá afuera Hay un pueblo que la espera Un pueblo que la ama Mirá, gente de otros países También se hace el móvil ¿Dónde? En este obelisco En este obelisco En este obelisco Nacimos un montón de furiosos Acá nos reunimos Acá nosotros dos nos conocimos Comimos torta Es una experiencia divina En realidad lo quiero Lo quiero, lo quiero Cuando Furia esté acá Acá afuera Con todos El Furia Fest El Furia Fest El Furia Fest Yo ayer, hijo, te amo Yo ya gané con esta Furia Fest Pero porque ella La abrazó a Furia Te miró y dijo Que eras igual a ella Yo estaba al lado de Rocío Y me miró Y se quedó como ¿Qué? Y me dijo Te amo Y yo ya gané Ya está, excelente Carito, excelente trabajo Vuelvo en un ratito Valentino, preparase otra cor Y lo que le parezca Ya volvemos La sangre Esperá, el fan de Furia Yendo a otra persona ¿Quién querés que se va allá? ¿Quién querés que se va allá? ¿Quién querés que se va allá? No, no, no Tremendo actor Tremendo actor Para los que no entienden Estábamos viendo Cortá por los Sanos En vivo Reaccionando a Cortá por los Sanos Que estaba pasando este móvil En el obelisco Y están todos los chicos de GHC ¿Se pueden pasar por? Ah, no No, no, ya no termina 4 y medio Sí Sí, claro ¿Ustedes qué preferían? ¿Ver la mañana De la casa sin Furia? Que fue algo así O lo que pasaba En el obelisco Con el cacerolazo Con el fan de Furia También podemos ver Cómo analizan los bro La casa ahora Que no está Furia Que también pasó Esta mañana Lo tenemos ahí Al lado del de Darío Lo vemos cocinando Me gusta que cada vez Tenemos como Bueno, no es que me guste Es un chiste Lo voy a decir Pero objetivos más alcanzables Como cumplí el sueño De sacarme una foto Tomando un café con el chico En el obelisco ¿Eh? Guiño Ay, sí, ya sé lo que decís A la novia de Matías O mi hijo te amo Furia Porque acá en el chat Dicen, no, bueno Esas realizaciones personales Que existen hoy en día Cada uno Con la realización que quiera No, y aparte chicos Piensen que ella Se disfrazó O sea, vive disfrazada De Furia Que Furia le diga Te amo Debe ser Súper reconfortante Después encima Toda la campaña que han hecho El Diego Lápiz dice No sean malos Por favor Sentémonos unos 20 minutos A ver a Darío existir No, pero chicos Bueno, cocinando No, ahí está cocinando Muy bien Está cocinando Y respirando As a bug Zorra dice Furia Furia la fucking protagonista Que hoy la vamos a ver Micaela dice Darío descongelado Claro, ahí está Él sigue cocinando Para entretenerse Que la vida sigue Dios Igual buen estratega Darío Al fin y al cabo Ningún boludo No me parece No me parece Buena estratega A Micaela de Júlia A mandarte Suspir, suspira Suspiró de alivio absoluto Nada de qué decirle Ay amigo Cuando Hace unos días Es Micaela de Júlia Colgaron el Gracias comunidad Aplausos Aplausos ¿Colegaron la campera? ¿En campera? No, mi campera Para que me vaya ¿En dónde? En la habitación Boludo ¿Viste? A vos te colgaron No, a vos te lo colgaron Después de que yo haya guardado El mío Bueno Salud Están contentos Están contentos Chicos Real ¿Puedo poner pausa? Porque tampoco es que hablan En este momento Real Sí Real Real Realsime Tuiteó Que no sé si es cierto o no A ver Así que hay que hacer Un chequeando info Con lo que voy a decir Que Furi está convocada Para tener Manu Chile No sé si para entrar a la casa Pero Ah capaz para trabajar Porque para entrar a la casa Furi ya es famoso Ah pero van a entrar famosos A salir de Manu Chile Ay, me fascina Oh my gosh No, pero para mí no le va a servir Bueno, yo no soy nadie para decir Tremendo Pero chicos, una normal chile empieza en 12 más Paren, escuchen Esto no es información Es pelotudez Pero paren, yo quiero ser como cada como analista Con mi análisis del peón de Darío Por favor, a los tres Nomás que me aplaudieron ¿Más en un clip? Gracias Porque fueron tres nomás los que me aplaudieron Ahí lo dice el Zócalo Esto no es información Igual real time Ojo, eh, ojo con real time No es dato, es opinión Es opinión Y es ver un tuit No está chequeado Me reflashea igual Lo dejé a Chechile, les contamos para los que no están al tanto Entra mitad de gente famosa Y mitad de gente civil No famosa Entonces, imagínense que Furia podría entrar como famosa Pero Gran Hermano Chile empieza una semana después que termina el de Argentina Un respiro para su cabeza O sea, un respiro ¿Y si no quiere? ¿Por qué? ¿Un respiro para quién? Entrará No, para ella, digo, es Volvió a estar Encerrada Siete meses Mirá si sigue Sigue, le mete Le mete Otros siete meses Si fuese el Gran Hermano de un año Estaría dispuesta a hacerlo también Por supuesto Pero dos de corrido No sé Bueno ¿Se imaginan? La tenemos para preguntar ¿Alguna vez? ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? ¿Qué pasa si Bauti da el Batacazo y lo saca el Chino? Y Bauti gana Gran Hermano Yo le veo chances Yo a Bauti le veo chances Cien por cien Sí, me gustaría que a la final llegue Bauti, Emma y el Chino Estoy de acuerdo Estoy muy de acuerdo ¿No sabés qué podemos ver? Antes de lo que vos nos pediste El yo te avisé de hoy ¿Qué va a pasar esta noche? En la gala Gastón Trecegueto y Ana la Barbarosa Dio un comunicado Que me parece importante que veamos Hola Juanqui Paso por la peluquería, Juanqui Este A ver, a ver Yo te avisé ¿Qué onda? Chino jugó desde el primer día Es mejor jugador Dice Milu Labi Tenemos a muy buenos jugadores de Realities A ver qué decían El último de Santi del Moro con Furia Después en otra parte vamos a estar los analistas Pero no va a estar Quien no va a estar ¿Quién? Es el club de los resentidos Uy, llamó a resentidos De esta edición En el piso Porque se lo merece Absolutamente Furia, ¿no? Y bueno, está bien Pero aparte Para que no lo veas No, chicos Pero aparte No, no es cuestión de llegar Y agredirlo así Porque sí Yo tampoco Cuando salen de las personas Cuando salen de las casas Están hipersensibles, chicos Ah, no llevaría ¿No llevaría solamente a ellos? Perdón, ¿por qué hay que hacerle un tratamiento tan especial a Furia? Porque ella es especial Ay, tampoco Para, para ¿Puedo pausar? ¿Puedo pausar? Porque tampoco podemos hacer Como que pasó por la casa más famosa del país Sin pena ni gloria Una persona como Furia Yo te lo acepto Que ha habido plantines Y que ha habido un árbol de cocos No podemos comparar un simple pasto Con una palmera que da cocos Yo creo que hay muchísimo para hablar con Furia Muchísimo, muchísimo Claro Igual es que ella está re enojada Como que no le cae bien Furia ¿La Nancy Pasos? Sí Ah, no, olvidate No la soporta No la quiere mucho A ver qué más decir No la quiere mucho Porque aparte las personas Cuando salen de las casas Están hipersensibles, chicos Ah, no llevaría ¿No llevaría solamente a ellos? No, perdón ¿Por qué hay que hacerle un tratamiento tan especial a Furia? Porque ella es especial Porque ella es especial No, perdóname Perdóname No es por estrella Yo creo que ella es una personalidad especial Y que hay que contenerla Más que a otros Que le lleven muchos psicólogos entonces Igual perdón Todo el resto Déjame dichar Que tiene coronita Se va a terminar de confirmar entonces Aparte, bueno Cada programa aparte decide lo que pone Pero es lo mismo si sale Soy que si sale Soy, no, no Tiene el hermano Todo lo ve Sí, es lo mismo Es una decisión de producción Perfecto Perfecto ¿Saben qué me acabo de cruzar? A ustedes que les gusta el chisme El quilombo Pon la tetera Y antes de meternos al mundo de noticias y demás ¿Qué pasó? Que ya ni la torre Se la pican No Es fake Dice Janino O es Janino El usuario de Janina Bueno, gracias por frenarme Bien ¿Qué? Vamos ¿Qué te dice chequea ínfola? No No Podría haber sido un poquito más disimulada Yo sí me voy a decir A chequear Iba a terminar diciéndolo Pero ¿Saben qué? Chequean con la intriga Nada pasó acá No pasa ahora Y ya que estamos con chequear información Nos metemos al mundo Acá Acá es fake Hay una cuenta fake Ahí está Ahí está Chicos, se repicó Pero se picó en el mundo real También en las noticias Y esto también es Insiders No todos dirán hermano Y nos vamos a meter a nuestro Medio de información favorito Que es Telefe Noticias A ver, ¿qué anda pasando en el Instagram de Telefe Noticias? Si nos vemos un cachito A ver, ¿qué onda? Las leñas inició su temporada invernal De manera anticipada con nieve Debido a una tormenta Cerraron rutas Tras quedar varados Tres colectivos ¡Qué lindo! Qué lindo para la gente que le gusta esquiar Como bueno y malo a la vez, ¿vieron? Pero las leñas igual están ahí arriba Medio que no vive gente ahí Si él En ¿Cómo se llamaba? Bueno, no olvidé No, no En los molles, ¿eh? No Chapeco, San Martín Joaquín Nada que ver ¿Chapeco? Es el valle de las leñas O sea, para la gente que va a esquiar God Pero igualmente Hablando de nieve Las primeras nevadas del año Fueron muy intensas En Comodoro, Rivadavia Y hay muchas imágenes De... Miren cómo comienza A patinar El colectivo Uy no, qué miedo Sí, hay un fuerte temporal Total de lluvia Y dejó una intensa nevada Justamente Y muchas calles cortadas Mirá cómo se resbala el pobre muchacho Clases suspendidas, obviamente Y restricciones en el transporte público De hecho, hay alerta amarilla Hay alerta amarilla hasta el viernes Esto que es Comodoro ¿Qué? ¿Nos están hablando de Ushuaia? ¿Cómo? ¿Qué onda? Ay, hola Agustín Jiménez O Agustina No, Agustín Jiménez Saludos de Ushuaia En Ushuaia me imagino que también debe estar Full pasadísimo Pasadísimo de nieve Porque ya que estamos en junio Claro, estamos en junio Sí, allá debe estar re zarpado Re contra Y bueno A ustedes les gusta mucho Messi Arre Les gusta mucho el fútbol ¿Qué? Pobre el del auto rojo Ay, no Todo Autito chocadores No, igual para pobre No nos rígamos No Pobre No Qué desesperación Iba a meterme a fútbol Pero hay otro que me llamó un poco más la atención Porque así se llama el titular Chile y el bebé era carne ¿Eh? Un vigilador de un supermercado Le pidió a una clienta Que le mostrara el interior del cochecito En el que aparecía trasladar un bebé Y cuando corrió la manta Descubrió no solo que no había un bebé Sino que estaba intentando robar Un montón de carne y embutidos A ese bebé le faltan saladas Dice Nico Rosales Mirá, qué HDP Pobre niño Nació sin comecino Dicen en el chat Mirá la cantidad de carne, chicos No para de sacar Era para Para Ay, perdón Un ejército Los comentarios en las redes sociales Son espectaculares a veces ¿Qué dicen? Igual lo que estaría por tener esa cantidad Es hablarme en mi casa, ¿no? Dios mío Ay, iba a decir una barbaridad Yo también No, yo me fui también Porque pensé en cosas un poco más pasadas de tono No, yo no Ah, yo sí Yo iba a decir Iba a dar un consejo de robo Pero no No, yo no ¿Qué haces? No, yo no No, yo no 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 Solo iba a decir No, solo iba a decir Qué buena manera de robo Es la nena Es la nena de Marielina Fosenico Caca Robar es caca Caca, 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 caca Pero boluda fue re original Al menos Acá juegan los Atlanta Falcons Juega el Atlanta United Es un estadio realmente muy, pero muy lindo Que hoy durante el transcurso del día Vamos a tener la posibilidad de entrar a conocerlo Es realmente un lugar espectacular Lo ves ya de afuera y te impacta Sí, modernísimo 71 mil personas van a estar acá Alentando a la selección argentina Sí, es recontra moderno desde el año 2017 Que se creó este estadio Se actualiza permanentemente Tiene una pantalla gigante adentro Que es realmente notoria Y también una pantalla digital 360 grados Que dicen que la rompe Vimos algunas imágenes Qué vertical que es el estadio, viste Miguel El techo que se abre y se cierra Ah, pensé que era esto Sí, viste Adrián, viste Bien vertical Te da esa sensación de... Alto estadio Sí Bien vertical Exactamente Benz Stadium Exactamente Qué cool Bueno, el techo como se ve es retráctil Es realmente una maravilla Una maravilla Retractil Arquitectónica Fíjate las imágenes desde arriba Parece como una flor, ¿no? El comentario de... A ver, están hablando de fútbol De la copa de Messi y de Mercedes Primer comentario de Test 94 En esta publicación de Telefe Noticias Hoy a Furia le hacen una gala especial ¡Ja, ja! Un íntimo con Del Morbo Escribe esta persona Sin ex-participantes ¿Se les parece? No Se les sigue cayendo la careta, gran hermano Así vemos el tratamiento especial que tenía en la casa Continúa la vista de todos Que son de décima Amo que se caigan las caretas Arroba Telefe Arroba Sandy del Moro Pero mi amor Des 94 Esto estás en Telefe Noticias Escribiendo eso, corazón Y en una publicación Del estadio de Atlanta ¿A qué le estás hablando, Des 94? Amor mío Es la publicación de un estadio Y aparte, Furia ya salió Deje de quejarse Ya está Pero amor mío Dios, ¿qué le pasó? Des 94 ¿A quién le hablas? Relájese Des Telefe Noticias Es eso Se confundió de cuenta Es en arroba gran hermano ar De última Ay, Des 94 Por favor Qué cosa Dios mío Che Y hablando de esto del estadio en Atlanta Que Argentina debuta mañana En la Copa América Escuchen esto porque es terrible Tenemos dos pares de entradas Para el partido de mañana en Atlanta Ante Canadá Lógicamente es para personas Que estén en Estados Unidos O que estén en Atlanta Digo, ¿no es cierto? Porque Porque Betano Nos dio estas entradas Para ustedes Para los afortunados Que pueden llegar a ganarlas Para ir a alentar A nuestra selección Los campeones del mundo Argentina contra Canadá Pero escuchen Si están en Argentina Y si no pueden viajar No participen Dejen la posibilidad De la gente que está allá Que está allá Y que se puede Vos tenés más chance Estás allá Estás allá Pero, ¿cómo hacemos Para participar? Eso ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? En esta Copa América Yo te cuento Cómo podés hacerla A ver Betano Y el mapa del hincha Se pusieron la 10 Y te regalan tickets Para que puedas Ir a ver A la escaloneta ¿Cómo tenés que hacer? Es muy simple Primero Seguir a estas cuentas Que te digo Betano Telefe El mapa del hincha Y por supuesto a mí Porque si no No te doy los tickets Segundo Crear un video O dejarnos un comentario Con la historia Más conmovedora Que tengas Contándonos Por qué querés Ir a ver a Messi Y compañía Atentos a esto Solo pueden participar Por los tickets Tenés que tener Alojamiento Y el pasaje Yo estoy en Miami En un rato me voy para Atlanta Te veo allá ¡Ay! ¿A quién verá? ¿A quién verá? Por favor A ella sí Le tengo envidia Chicos Gracias Betano Que es sponsor oficial De la Copa América Y gracias a ellos Vos podés participar Por este par de entradas Así que ya te dijimos Cómo podés hacer No pierdas la chance De ir a ver a la selección A nuestros campeones del mundo Ya mañana Mañana empieza La Copa América Debuta Argentina Ante Canadá Porque Podrán Bueno Abrimos nosotros Últimos campeones De Copa América En 2021 Esperamos Por favor Volver a ganar ¿Me dan un sugar undoom? Por fin Un sugar undoom Para nuestra selección Para el chino Y porque además Insiders está llegando A su final Se van a quedar Con te pido Mildis chicos Y de paso Aprovecho Mangazo Y les cuento Que mañana No hay Insiders Mañana no hay Insiders Ah porque es feriado Pasado tampoco hay Insiders Pasado tampoco hay Insiders Y mañana No hay gala De gran hermano Porque juega La selección Como bien dijimos Y Telefe Lo pasa Amor Así que ahí tienen las novedades Pero hoy tenemos Alto programa Alta Grilla de Steam Después te pido Mildis Vienen los chicos De fuera de joda Más luego Que tienen a Nachito Se quedan con la tora Va a estar furia En la televisión ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Pero con nosotras Recién el lunes Se reencuentran Amores Tienen un descanso De nosotros Falta una barbaridad Y un pequeñito datito Hoy Con Nacho Va a estar Virginia Así que Virginia Y Nacho Espían la casa De gran hermano Previo A la super gala Denominación El íntimo con furia Todo Así que Hoy ya tienen planes Yo voy a ir al cine No voy a ir ¿Por qué? Porque necesito ver Esta situación Total La noche de hoy Es para Pochoclos Porque seguramente Ella nos va a dar show Ay que lindo plano Amigos Con esto Vamos a ir despidiéndonos Gracias Coca Atrás En la operación De Insiders Y a Joaquín En la producción De Insiders Y nosotros Nos vamos a despedir Y nos vemos el lunes Espero que nos extrañen Bastardos Mándenos mensajitos Jueves feriado Y viernes feriado No hacemos streams Así que nos reencontramos En muchos días En varios Un montón Pero si nos quieren extrañar Vayan a nuestras cuentas ArrobaRomson Y arrobaJuli PuntoFiamingo Los amamos Gracias por estar del otro lado Adiós Adiós